muy buenos días chicos voy a grabar este vídeo como les había dicho ayer quería darles una explicación básicamente de por qué se viene un movimiento alcista en el mercado verdad posiblemente para al final del año por lo menos noviembre y diciembre yo creo que sean meses muy muy alcistas para que se merca en general lo que estamos viendo aquí básicamente es los bonos a 10 años de eeuu se acuerdan cuando les decía que cuando rompiese este techo era cuando íbamos a ver la parte más sombrilla del mercado me ha sorprendido verdaderamente como bitcoin jugado verdaderamente como ha resistido bitcoin esto es una presión bajista para los mercados ya que cuando los bonos a 10 años es el colateral de los bancos básicamente y de las instituciones financieras como fondos de cobertura y de pensiones también y compran estos bonos y lo que utilizan como colateral para especular con activos en el mercado bien estos este este interés una vez que rompe este techo básicamente hemos alcanzado los 4 puntos 73 por ciento de rendimiento eso causa que el precio del bono caiga bien cómo funciona esto mire porque el mercado cae cuando los el rendimiento los bonos sube básicamente les explico básicamente los las instituciones incluidos bancos con primeramente cuando ustedes depositan dinero en el banco ese dinero no está eso depende de la tasa de reserva que le exigen en algunos países del 10 otros países del 20 y otros países están al cero por ciento eso significa que si está al cero por ciento eso significa que si depósito mil dólares en una cuenta bancaria el banco tiene potestad para usar todo ese dinero en préstamos simplemente lo que ellos hacen es compran letras del tesoro o sea que nuestro dinero lo respaldan en letras del tesoro y eso lo utilizan para pedir préstamos y esos préstamos en dólares se utilizan incluso para generar préstamos a las personas cobrándoles un interés como ya sabrán el interés es variable dependiendo de cómo se genere la tasa general la tasa de bonos básicamente cuando estas letras del tesoro suben en interés porque la reserva federal empieza a subir agresivamente las tasas y empieza a romper el sistema financiero el precio de este colateral cae por lo cual lo que respalda nuestros depósitos que son estos colaterales caen de precio y básicamente lo que sucede es que los bancos empiezan a tener llamadas al banco porque están también prestados los bonos como colateral como garantía si ustedes si ustedes colocan digamos un activo por ejemplo agarran a bitcoin por decir algo en 20 mil dólares y ustedes sacan préstamo si algo de 16 mil dólares por decir algo sacan el 80% de lo que ustedes tienen garantía pero qué pasa si bitcoin cae a 15 mil dólares básicamente a mí me van a llamar me van a decir coloca más bitcoin como colateral o te liquidamos lo que tú tienes en la gente algo similar pasa esto y el precio del bono cae porque los intereses suben entonces básicamente la garantía que los bancos y las instituciones financieras tienen en plataformas de préstamos básicamente se caen y básicamente tienen que colocar más capital para poder cubrir de estos de estas garantías que no pueden permitirse las perder y básicamente estas instituciones pueden acceder a préstamos apalancados a que se pueden apalancar todos los estadías a uno básicamente a la garantía que ellos tienen porque se supone que los bonos es el mercado más seguro que existe y simplemente se lo han cargado también el mercado bonos y eso hace que la entidad de bancaria quiere porque no tienen el dinero cuando las personas empiezan a sacar el defectivo de los bancos básicamente no pueden otorgarle ese efectivo porque básicamente todo está colateralizado de los bonos que han perdido entonces la reserva federal abre en marzo de este año la bfp que es una línea de crédito a los bancos a un 6% de interés verdad donde los bancos pueden este básicamente oxigenarse teniendo un préstamo directo de la cepa federal pero si estamos viendo que se están cargando al sector privado y no se están generando nuevos créditos ya lo vamos a ver con am2 que no se están generando nuevos créditos básicamente lo que sucede es de que los bancos no tienen de dónde sacar ganancias y entonces cómo van a devolver ese dinero en marzo es interesante esto está manipuladísimo claramente ya que la reserva federal lo podemos dar la reserva federal tiene muchas cosas habrán otros no tiene básicamente un un comercio en nueva york se llama el trading de espera donde básicamente la reserva federal hace trading en el mercado de deuda de eeuu básicamente ellos lo que dicen que hacen es básicamente hacen básicamente compra y venta de activos de deuda para equilibrar la oferta monetaria o la política monetaria del país es lo que nos venden ellos sin embargo lo que nosotros podemos ver si de esto lo pueden manipular y la reserva federal en este momento lo que ha estado haciendo es vendiendo estos instrumentos de deuda mientras ahogan a los bancos pequeños porque la idea es monopolisar el sistema financiero y quebrar los bancos regionales destruyéndoles su colateral y básicamente los bancos pequeños perdón los bancos grandes como yip y morgan con el mensaje lo que hacen absorber todos los bancos pequeños y absorber sus activos sin embargo no sus pasos eso es algo una trampa básicamente y está monopolizando todo lo que es el sistema financiero miren interesante ver aquí esta es la m2 la m2 de estados la m2 básicamente es básicamente el total todo todo el dinero que se crea incluyendo básicamente depósitos bancarios incluyendo también todo el crédito y los préstamos que se generan por lo cual es explosivo como pueden ver cómo se ha venido acelerando la creación de dinero y en 2020 esto se aceleró hasta a partir del 2022 donde básicamente vemos un retroceso de la m2 esto cuando se contrae la m2 nos quiere decir de que la economía se contrae porque no se están generando los préstamos por lo cual la cantidad de dinero que se crea desde el sistema financiero disminuye la verdad porque porque no se crean unos clientes sin embargo eso no significa que la impresora de dinero se ha venido porque básicamente existen tres impresoras de dinero existe la que la por parte del banco central en la que todos conocemos que todo el mundo conoce cuando en la reserva federal y los bancos centrales empiezan a inyectar dinero a la economía para estimular la verdad también está la segunda impresora de dinero que cuando vienen las políticas restrictivas de los bancos centrales supuestamente está haciendo la reserva federal y vendiendo bonos gubernamentales como lo están viendo aquí para restringir básicamente la m2 la m2 para básicamente restringir esa oferta monetaria pero sin embargo vemos que es una trampa es un es como el salón del mal verdaderamente nos hacen ver para un lado pero no no ver para el lado real si la reserva federal limita la cantidad de dinero que es que se crea básicamente el gobierno no va a dejar y el gobierno va a seguir imprimiendo dinero a través de los bonos del gobierno de equipo de un ver que el déficit de eeuu alcanza en estos momentos 1,5 trillones de dólares que podemos ver aquí en este momento ya va aquí por 17 millones hay un pequeño déficit por el espectro que nos cuesta el tiempo real y vemos que el gasto fundamental de este año hasta la fecha es de 6,1 trillones de dólares básicamente y con un déficit del 1,7 trillones de dólares puesto que la recaudación fiscal ha venido cayendo en picada y sigue cayendo en picada por lo cual estados unidos enfrenta un déficit de 1,7 trillones de dólares el pan lo que es el gobierno el gobierno no va a dejar de gastar y esto es dinero nuevo que se cree en el sistema ya que el gobierno emite letras del tesoro y básicamente pueden básicamente crear más dólares a través de las a través de bonos del gobierno básicamente así funciona esto ya que instituciones financieras pueden comprar bonos gubernamentales y ese dinero no sale sale de la nada porque este dinero que compran con esta del tesoro lo utilizan para apalancarse en otros activos por lo cual esa sería la segunda impresora de dinero y la tercera impresora de dinero básicamente es la que se crea siempre dentro del sistema euro dólares el sistema euro dólares es un sistema de bancos internacionales que están en la sombra básicamente hay un informe del vice interesante que se los voy a traer en otro vídeo bancos en la sombra verdad donde ellos hacen un carry trade los que no conozcan lo que es el carry trade básicamente aquí se los voy a mostrar que aquí verdaderamente el carry trade el carry trade básicamente es un es un negocio que utilizan los bancos en la sombra lo que es el sistema euro dólar donde ellos compran divisas de economías altamente endeudadas porque no pueden subir su tasa de interés entonces piden préstamos en divisas así sería verdaderamente el término al cero por ciento de interés de economía completamente quebradas como son japón y luego utilizan ese ese bien para comprar otra moneda para otra moneda donde ellos básicamente lo que hacen por ejemplo si los compran el yen japonés que es el principal que se utiliza el carry trade y en japonés como en aquí porque no cuesta nada debido a las tasas de interés bajas que tienen por la falta deuda que tienen el tema del 300 por ciento del pib ellos no se pueden permitir que su 1 a 10 años supere el 1 por ciento porque están completamente en default por lo cual al tener tasas de interés sumamente bajas los bancos en la sombra lo que hacen es pedir préstamos llenes luego se sostiene al 0 por ciento de interés básicamente pero se sostiene que venden por otra moneda principalmente el dólar verdad y con esos dólares compran letras del tesoro básicamente verdad que básicamente esa letra del tesoro actualmente están pagando básicamente están pagando en estos momentos como se los muestro aquí se los voy a mostrar aquí están pagando ahorita 4.73 por ciento cuánto están pagando las letras del tesoro de japón ahorita 0.80 por ciento básicamente básicamente el interés es prácticamente cero si yo saco un préstamo en moneda que básicamente me deja costó prácticamente cero y luego esos llenes yo los vendo en el mercado forex tumbando más la moneda y comprando dólares y luego prestando esos dólares para comprar letras del tesoro a mí me están pagando un 4.73 por ciento frente a un préstamo que yo tengo del 0 por ciento es un negocio muy lucrativo para que hacen los bancos de la sombra y es un negocio muy muy fractal lo que hacen es comprar monedas de economía endeudada por eso les conviene tener economía endeudada donde ellos pueden hacer más dinero y esa gente del tesoro que ellos compran básicamente se apalancan en otras instituciones colocando esas letras del tesoro que le están pagando un 4.72 por ciento se apalancan básicamente poniendo como garantía esos bonos y pidiendo prestado más dólares que pueden inclusive inclusive apalancarse hasta un 10 x eso está en el informe del bisque sólo puede estar en otro vídeo también por lo cual y si ellos colocan este mil millones de dólares en bonos como por atrás ellos pueden pedir prestado hasta 10 mil millones de dólares y es y esos son dólares que se crean fuera de eeuu dentro del sistema de verdad donde la nuestra feal no tiene ningún control sobre son caras por lo cual el sistema de dólar crea más dólares que la propia reserva federal por lo cual este jueguito de que utilizan los bancos en la sombra básicamente utilizan estos bonos para sobre apalancarse y pedir básicamente pero estamos en dólares donde entran al mercado con su vida para contar todo lo que se mueva s&p 500 hasta que básicamente compran todo tipo de acciones inclusive bitcoin y básicamente eso también causó el bull market de 2021 jugando básicamente la política era indable básicamente cuando los bonos del estado básicamente podemos ver aquí aún te mantenían una tasa de interés bastante baja y el colateral básicamente se mantenía está básicamente cuando se empieza a disparar este colateral todos esos bonos que hay como garantía pierden y son alrededor de 100 millones de dólares por lo cual hay una crisis de liquidez interna en el sistema básicamente por lo cual tienen que vender todo tipo de activos este sistema euro dólar todo tipo de activos que se tienen que vender s&p 500 se tiene que vender el naztack se tienen que vender acciones se tiene que vender bitcoin para poder cubrir las garantías de estos depósitos de estos bonos por lo cual todo el mercado cae y básicamente el dex que sube porque se están demandando dólares para poder cubrir estos colaterales por eso que el dex y ese dispara mente a los activos por lo cual un alza de estos bonos básicamente destruye el colateral de estos del sistema bancario y del sistema financiero en la sombra y provoca una caída en los activos en este momento estamos viendo aquí una caída a corto plazo cuatro horas del interés esto genera una recuperación de los bonos datos el presunto como se traduce eso básicamente se traduce en un rebote de las actividades como pueden ver a la visión les colocó activas y camin y futuros a poner índices serían las sp x lo que es el s&p 500 básicamente lo que nosotros vamos a ver en ese pequeñito también es un pequeño rebote rebote con el que cargue esto porque tengo tantas cosas que está aquí bueno mientras cargan le voy a mostrar otra cosa y básicamente esta es la m2 de lo que es ver esta es la m2 d esta es la m2 de china si miren como china no se puede permitir ni siquiera una restricción de la práctica monetaria china básicamente es una economía muy bien deuda se les colocó china dice que tienen básicamente dice que tiene justamente un 81 por ciento de déficit de deuda aunque es mucho más realmente verdad y japón miren un 300 por ciento de deuda del pib por lo cual china básicamente no se puede permitir tampoco una política restrictiva aparte que su sistema inmobiliario y su economía inmobiliaria ha venido cayendo que es el corazón de su sistema por lo cual tiene que seguir imprimiendo y imprimiendo dinero y bajándose hasta 3 esta es básicamente la de japón miren japón como ha crecido enormemente porque poco se pueden permitir tasas altas no pueden ni siquiera superar el 1 por ciento y también de poder completamente por la alta de una que ellos creen como pueden ver aquí el interés del bono japonés básicamente vale el 0.80 por ciento y básicamente no pueden permitirse ni siquiera el 1 por ciento porque entra en la izquierda una vez que esté bueno entre aquí el banco central japonés va a intervenir para bajar este interés enorme por lo cual esto es lo que causa una caída en los activos vamos a ver el cp 500 no ha cargado todavía bien tengo demasiadas cosas abiertas por eso tengo la intel interna por el momento bien este voy a volver a cargar mientras carga quería mostrarles básicamente otra cosa otra cosa que quería mostrarles son las repos inversas de la reserva federal miren cómo ha subido básicamente la repos inversa como ustedes saben es una ventanilla que abrió la serpa federal donde las las instituciones bancarias básicamente financieras pudieran apostar su dinero directamente en la reserva federal y ganar un interés en este año básicamente la base para hacer algo abre al público donde las personas pueden directamente depositar su dinero en la reserva general y ganar su interés trasera si los y básicamente el banco a mí me está pagando menos de 1% en mi cuenta bancaria básicamente y con una alta inflación lo que hacen las personas es sacar su dinero en la sistema bancario y meter generando un dinero básicamente todo el dinero que se ha creado que se ha venido creando se está depositando en lo que son las repos de la reserva central como como pueden ver básicamente aquí la reserva federal ha estado en este momento vendiendo instrumentos de deuda me pueden ver aquí o básicamente ha detenido su compra de los instrumentos de deuda por eso vemos de que el bono se ha disparado enormemente pero esto pero esto básicamente pero esto básicamente lo van a volver a elevar a alza porque cuando se generan muchos cortos dentro de los bonos del test dentro de los bonos porque también su mercado no sabía la cantidad en cortos en bonos en estos momentos por lo cual no me estaría raro de que intenten quemar todos esos cortos y básicamente estamos llegando a un nivel de crítico de deuda o de interés críticos cercanos al 5% y pronto no se va a hacer alba meter bajando este interés y haciendo que el mercado respire y suba porque la liquidez del sistema porque sale dinero y básicamente de la reserva federal de referencia y entra al mercado porque entre el apetito por el riesgo porque básicamente cuando se compra estos instrumentos de deuda la reserva federal inyecta dinero en la economía y expande y entonces gente el apetito por el riesgo esto es corazón básicamente ese corazón de la deuda pero exactamente esto es la liquidez del sistema por lo cual como quería decirles y entonces lo que le quería decir es básicamente de que estos instrumentos que tiene la reserva federal básicamente va a empezar a comprarlos masivamente muy pronto aparte que tienen que comprar toda esta deuda porque para marzo del 2024 la pft que es la línea de crédito que abrió los bancos se operan y tienen que devolver a un 6% es la única medida que puedan devolver ese ese crédito es comprando este colateral bajando ese interés y elevando el colateral de los bancos para que les vuelva los bancos y puedan y bajando la tasa de interés federal así que básicamente algo va a ocurrir para hacer un rescate masivo esto es porque también jip morgan y yo mensajes para américa si nosotros les vamos a ver sus gráficas si nosotros vamos a ver sus gráficas vamos a ir a ver para que vean las gráficas del pack para que el corporación miren cómo están cayendo explicado y bancos américa si les pongo goldman sachs que por cierto y en el porto como la montayer en goldman sachs también caen y miren cómo ha estado cayendo implicados a nivel semanal miren básicamente tienen un soporte en los 267 de la que fue básicamente el mínimo del 2022 si rompe en estas zonas pues básicamente no habrá soporte hasta la zona de los 176 y esto está afectando muchísimo a los bancos tienen este polman sachs ya tiene una directriz bajista en una gráfica semanal y esto se mantiene bajista y ya vimos porque los bancos está cayendo él tiene mucho que ver con esto porque su colateral se está depreciando por lo cual las acciones bancarias inclusive el jp morgan es chipping morgan change básicamente aunque ha resistido un poco más porque saben de que es el que ha estado comprando los bancos pequeños pero igual ya sus acciones también van a empezar a presentirse aquí y nos ha generado un alto más bajo y este movimiento que viene si nosotros lo vemos en gráfica mensual básicamente lo que no es lo que nos proyecta está en la que es una predicción bajista para lo que se vuelvan se ajusta y morgan también atrás por lo cual los bancos en este momento están bajo mucha presión porque el colateral se les está depreciando por lo cual van a tener que actuar antes de marzo de 2024 es para enero básicamente comprando toda esta deuda para que los bancos puedan respirar aquí básicamente como nuestra noticia que básicamente no la ruta de los bonos de pasos más altas a largo plazo y mantienen los mercados alto para la paz el rendimiento de los bonos de 30 años está unido alcanzado el 5% mientras que la paz alemana a 10 años pensado el 3% y el mercado alemán se consideraba el más más estable por lo cual y se están controlando también se están vendiendo la deuda alemana vaya cuando se consideraba la deuda de la economía más está y adicto en ese punto porque la cosa se está complicando y japón china y el reino unido son los mayores tenedores de deuda del tesoro de eeuu o qué pasa usted yo les hablé del jueguito de que le hacen comprando su moneda que está el cero por ciento o sea pidiendo préstamo y llene y luego vendiendo se pone en el mercado forex bien qué pasa si el japón decide tomar acción intentando apuntar a su moneda y vende todas estas letras del tesoro de eeuu qué pasaría eso vendiendo esa deuda básicamente comprando con esos dólares tienes para apuntar a su moneda este es buenito del carry trade y eso básicamente apreciaría la moneda de japón y eso haría quebrar básicamente todas estas instituciones corruptas del mercado de dólares porque básicamente al elevar la moneda del yen básicamente la deuda que ellos tienen con esta moneda se lleva básicamente y al vender todas estas letras del tesoro de eeuu todo el colateral que tienen de préstamos para comprar activos se depreciaría aún más porque eso es eso es un crédito de es un derivado de los dichos de segundo grado básicamente porque ellos esos bonos ya vienen de un préstamo anterior tienes verdad como les digo compran piden préstamos en llenes al cero por ciento de besos llenes los venden por dólares en mercado forex y esos dólares compran deuda gubernamental de eeuu al que le están pagando en estos momentos más de un 5 casi un 5 por ciento por lo cual ellos se ganan un 5 por ciento y básicamente la deuda que obtenen en llenes básicamente al cero por ciento por lo cual si alguien se mantiene débil frente al dólar yo me estoy ganando la apreciación del dólar y me estoy ganando esos intereses del bono gubernamental de estados unidos con una tasa del cero por ciento a préstamos de llenes por lo cual qué pasa si alguien se aprecia y básicamente me tumban básicamente el bono gubernamental que yo lo puse como colateral también para apalancarme en 10x dólares y comparaciones simplemente todas estas instituciones corruptas quebraría básicamente habría un quiebre completo del sistema y el sistema financiero se congelaría esto es muy peligroso porque si japón le da por vender deuda gubernamental que sé que más deuda tiene ahora básicamente haría colapsar todo el sistema financiero cuidado con eso porque tiene estuvo vendiendo letras del tesoro verdad pero lo estuvo haciendo básicamente a escondidas básicamente y japón se intenta apuntalar su moneda nada mejor que vender la deuda americana que yo son los demás para comprar su moneda por lo cual cuidadito con eso porque podría ser podría destruir completamente la economía estadounidense destruir todo este sistema en la sombra paralizando completamente el sistema financiero por lo cual en este momento de eeuu alcanzó los 33,4 insostenible básicamente por lo cual esto mis amigos básicamente cuando la selva federal intervenga comprando toda esta deuda deuda para internet y es masiva al sistema y básicamente va a ser de que los activos como por ejemplo el s&p 500 vamos a ponerlo en mensual suban en este punto básicamente el s&p 500 en un mensual si es verdad no se nos ha hecho un alto más bajo que el anterior pero vamos a ver cómo se comporta básicamente en este punto ya que si logra básicamente atacar este cuello de aquí vamos a hacerlo así básicamente lo que se va a empezar a formar es un patrón de pasión con as cuidado o un patrón en un básicamente en lo que es el s&p 500 as y si nosotros medimos desde el cuello esto es un mensual esto sería para los 24 si entonces medimos desde el cuello máximo básicamente nos proyecta unos 6 mil 400 puntos para lo que se le se lo sería para el 24 básicamente en una gráfica mensual vamos a ver cómo se comporta aquí lo que es el s&p 500 y básicamente estos mercados van a tener alta liquidez para dos mil 24 algo se tienen que inventar para salvar al sistema bancario porque esto es básicamente insostenible bueno espero que hayan entendido un poco cómo se maneja la liquidez en el sistema y a completamente una aplicación completamente básica tendría que hacer muchísimos vídeos sobre cada cosa para que ustedes pudieran entender básicamente cómo funciona esto pero básicamente a grosso modo a un nivel básico muy básico y general así funciona la liquidez en el sistema básicamente los bonos es ese colateral del mundo y si básicamente tumban el precio del bono básicamente el sistema financiero quiebra porque todo el colateral aparcado que ellos tienen para pedir préstamos se deprecia y lo que estamos viendo en estos momentos por lo cual si nosotros vemos a bitcoin rápido vamos a analizar a bitcoin rápido básicamente lo que nosotros estamos viendo en una temporada diaria es de que el precio va a volver a atacar la resistencia en la parte alta de este rango que nosotros tenemos en una temporada de cuatro horas nosotros podemos ver un repunte básicamente con un ciclo que básicamente va a terminar en unas ocho horas por lo cual aún puede mantenerse bailando en esta zona aún podremos lanzar un hechazo de 27 mil 100 27 mil 90 dólares y aparte de ir mover meter un movimiento así que me esperaría un poquito más un poquito más abajo entre tragarlo por los por debajo de 27 300 y de oportunidad verdad de estos blogs me quedaría por debajo de este soporte y buscaría la parte alta de este básicamente ese sería el último movimiento verdad vamos a ver cómo se comporta bitcoin básicamente tuvo mucho que pueda romper esta resistencia antes de venir y corregir la divergencia baja hasta que traje entierro que se está hay una divergencia bajista por lo cual este movimiento en el diario si se los proyectos más largos plazos básicamente sería así se los muestro básicamente sería así 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 y así básicamente básicamente podríamos romper si quizás podamos buscar el 75 por ciento de este rango en los 25 mil 600 porque también hay un vacío aquí en 4 y normalmente no mantendríamos en este rango y básicamente lo que haría el precio es romper al alza hay que corregir esa divergencia que se está formando por lo cual se vendió una corrección y luego en víctor donde las altos van a volver acá pero este movimiento alcista que viene aquí va a hacer que algunas empiecen a subir fuerte como por ejemplo avance y esta predicción yo la subí el viernes pasado y miren una ayuda miren la salsista posiblemente vayamos a llenar ese vacío que está este vacío del semanal básicamente o podemos ocuparlo como resistencia básica entonces en cuatro horas es la predicción que les había hecho el día viernes que traíamos divergencias con el suelo redondeado y básicamente les proyecte un 11 por ciento la ruptura y el peso hay pagas excelente la proyección en el caso de fiel no la he vista quiero ver cómo se está comportando y está llevando un hombro cabeza a hombro también es correcta que está el hombro cabeza a hombro bueno no es fin básicamente me parece que vamos a tener que esperar un poco más a la ruptura de esta directriz si le falta un tiempo más si el precio de fin se logra mantener estable en esta zona haciendo un rango es porque se viene una ruptura si esto falla en el caso que este hombro cabeza a hombro file y el precio se venga abajo ya no logre romper y el precio se quede en la zona de 304 y no logre romper pues entonces nos va a venir a formar un doble suelo en la zona de los tres dólares donde aquí si va a ser una zona de compra para venir a atacar la parte ya que la parte alta de esta zona el que desencadena este movimiento final a la zona más fuerte es esta zona que está aquí por lo cual la resistencia se encuentra en estos momentos en la zona de los 358 en donde vendría a atacar esta zona exactamente probable de que falle y venga a buscar un doble suelo lo que soy porque en el diario se le va a acabar con lo cual un doble suelo en film en un gráfico diario es muy interesante lo considero y después de eso si vendría la ruptura real en lo que es y en lo que es básicamente otra que la tenemos light light coin básicamente pues sigue en ese punto básicamente ha hecho un soporte en la temporada diaria básicamente en este punto que es el punto medio de estas dos zonas básicamente lo ha hecho en la zona de los 62 con 50 por lo cual a esto le queda recorrido bajistas si es verdad cuidado porque si esto llega a romper lo que va a ser la icon es romper este mínimo y venir a buscar una zona más baja la siguiente zona ya estaría básicamente por los 53 a 50 horas así que cuidado con light coin la pregunta pico que se puede mover de nuevo 25 500 y en esa caída del diario que esperamos 26 mil 25 500 y la sal con podrían saber hay alta dominancia entonces si no aguante este soporte pues entonces la icon se va a venir abajo y va a romper este mínimo y podría buscar sonar de 50 52 dólares cuidado con la y con verdad a por cierto extendería esa divergencia porque esto lo que haría es una poderosa divergencia el sistema así formaría un mayor poco más pequeño en el futuro y en el precio lo que esto va a formar es una zona a una divergencia exactamente probable que ocurra ese escenario laica y otra que les había traído era publicado por cada dos básicamente voy a cerrar para hacer las cosas mira por cada dos básicamente lo mismo miren estamos sobre un soporte pero a esto le queda recorrido el primer objetivo casi se concretó tratar por cual vamos a quitar este vamos a quitar ya esposo efectivo y en el caso de porcado pueden estar dejando un buen spike en esta zona interesante si vemos el volumen hay entre volumen vendedor en esta zona por eso el precio cae no veo volumen de frenado interesante por lo cual es altamente probable de que rompa y venga a buscar su soporte más importante en los 3 con 74 y en un rebote en bitcoin lo que va a provocar nada más es un pequeño rebote así y después veremos cómo se comporta en esta zona si empieza a presionar va a romper por cada dos y va a venir a buscar la zona de los 3 con 70 y todo eso podría ocurrir mientras bitcoin se mantiene en un lateral preparándose para la sal que se irían formando extendiendo esas divergencias les traigo también estos análisis para que estén pendientes de lo que son las y pues básicamente te trató que le faltan recorrido bajista está haciendo nada mal se mantiene en este rango y sus de su soporte más fuerte sigue siguiendo por debajo de 60 centavos de dólar en alrededor de los 57 56 58 centavos de orden es una muy buena zona interesante para buscar compras en lo que es este dato que está en una zona de básicamente acumulativa miren el volumen como se mantiene estable este volumen básicamente fue lo que pasó un fundamental en ese punto simplemente fue fomo y vale simplemente el volumen se mantiene estable mientras el precio es tener eso lo que nosotros queremos ver cuando están acumulando por lo cual aquí hay que contar fuertemente te trató que porque lo que va a ser el precio es atacar la parte así que atentos este pato que en la zona de los 58 a 59 centavos de dólar y bueno chicos eso es lo que les traía por el día de hoy están pasando cosas feas en economía global y básicamente lo que podemos ver este que economía está en altamente durad como japón y el poquito del crédito y que hacen esta economía y los ciudadanos sufriendo de alta inflación con una economía devaluada y no se enteran de esto es básicamente es algo completamente triste verdad todas estas economías y este bono se acerca peligrosamente el 1% y ya les digo si esto sobrepasa el 1% japón entre tierra y no se lo van a permitir por lo cual los bancos centrales van a intervenir sí o sí y la liquidez va a subir enormemente el mercado por lo cual yo no puedo ser bajista con bitcoin a largo plazo para mí el movimiento de bitcoin si yo lo veo ya a nivel semanal voy a cambiarme de gráfica si yo lo veo a nivel semanal el bitcoin básicamente aquí a mí me dice de que bitcoin se está preparando para un movimiento así está verdad con un soporte por la parte baja así y básicamente el bitcoin que sigue el activo más sencilla del 10 ese tsunami de dinero que vendrá un volumen mire de centenito un precio en rango general de peta es lo que queremos por lo cual si en el caso que vuelva a atacar la parte baja por los 25 mil 700 verdad porque le va a dar un regalo de volver a comprar por lo cual yo no puedo ser bajista saliendo de esto pero puedo ser bajista en bitcoin porque sé que esto se mueve por liquidez y simplemente ha sido un juego sucio por los bancos centrales para robar los activos a las personas que no pueden permitirse básicamente caídas del precio público es un robo de activos a las personas y de riqueza y destrucción a la propiedad privada ya el sector privado sin embargo el gubernamental el sector público va a seguir imprimiendo dinero porque van a seguir gastando a lo bestia y todo ese dinero va a entrar a los activos así que si bitcoin vuelve a la parte baja del rango es un regalo compre bitcoin porque va a romper alas ahí se los dejo pasen buenos días chicos y los veo en el chat más tarde pueden dejar sus dudas y ahora se estaré respondiendo pasen un feliz miércoles